Un éxito como el Osito Dormilón, ¿cómo nació? Chismose mierda. Mira, esa canción nace, Dios me ha prestado la amistad de Guita durante muchos años. Y me dice, ¿oíste? ¿Cuándo vas pues? Vamos a dar una vueltecita. Y yo, hermanito, necesito que me lleves allí para llevar una cosita. Una cosita, pues, ¿pero qué cosita? Y yo, voy a visitar a alguien en una comuna. Pues yo vivo cerca, pues mi mamá vive cerca. O sea, ¿cuál es? Y yo, bueno, vamos pues. Fuimos a la comuna. Estaba la muchacha sentada aquí. Estaba un tipo ahí con mi novia. Con la que dijo que estaba soltera. Ay, fue madre. Y yo llegué con un osito de este tamaño. Así. Ay, fue madre. Yo como, me dijo que estaba soltera. No, no era mi novia. Yo estaba tragado de ella. Y cuando llego para ir simular, tipo, un animal así. Una cosa así. Jaime Pérez Parodi. Tu papá hace una cosa así. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, amor. Y le di el besito a la hermana. Y la hermana dice que yo no conocía a la hermana. Primera vez que la veo, estaba ahí sentada. Hola, mi amor. Y le piqué el ojo. Hola, mi amor. Le di el beso en la boca y le entregué el osito a ella. Mi amor, me tengo que ir porque tengo un vuelo, pero yo mañana vengo. Hasta luego. Hasta luego. Y le fui. Mira, tú, yo no sabía esa historia. Pero al final no me pegó cacho. Ella dijo que estaba soltera, pero tenía novio. El mundo de A.A.U. El mundo de A.U.